Me olvidé de los años que pasaban Y el amor que brillaba en nuestras vidas Hoy me he quedado solo y como hago Pa' recuperarte a ti negra linda Y hoy me duele en el alma y el pasado Porque todavía sangran tus heridas Como repararte el daño causado Para volver a tenerte negra linda Y hoy me he quedado solo Solitario en la vida ¿Dónde vas golondrina? Ven y dame un alojo Pa' que veas que mi vida brillará de otro modo Ay, me olvidé de los años Corazón, me olvidé de los años Y de tu amor, me olvidé de los años, corazón, me olvidé de los años Y de tu amor, me olvidé de los años, linda, me olvidé de los años, ay, hombre Para Rodrigo, José y Valeria, los hijos de Madrid Cuando estaba joven, no imaginaba, que la juventud se me acabaría Jugaba con amores, me gustaba, hiriendo corazones yo vivía Y hoy me he quedado solo en este mundo Ya no hay nadie que cuide de mi vida Solo cuento con mi madre querida Da unos pasos de irse de este mundo Y hoy me he quedado solo Solitario en la vida Donde va la voluntrina Ven y dame un alojo Pa' que veas que mi vida Brillará de otro modo, ay Me olvidé de los años, corazón, me olvidé de los años Y de tu amor, me olvidé de los años, corazón Me olvidé de los años, de tu amor Me olvidé de los años, linda Me olvidé de los años, ay, hombre Me olvidé de los años, corazón Yo me olvidé de los años y de tu amor Me olvidé de los años y de tu amor